Y que en el mundo se despegue Ah, yo no va a dar la razón Eva, 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 Eva, te tengo a buscar Es que la guitarra lada es de 60 mil veces de la canción Y siempre es de igual Y yo siempre hago la de Y yo siempre hago la de Y yo hago la de Y yo hago la de Y yo hago la de ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¡Oha, oha! ¡Más dilema! ¡Oha, oha! ¿Hay tan ato galla? ¡Nada, qué mensaje! ¡Oh, oh, oh! Es lineal, es carácter, vale un poco, eh, tío. ¡Vaya tela! ¡El gato punky!